Esa mujer que tanto idolatraba Que hasta mi vida daba por ser su amor Hoy me ha llamado llorando inconsolable Pues se dio cuenta que tengo otra ilusión En ocasiones me ignoraba y me humillaba Porque sabía que amarla era mi intención Pero el destino su infamia le ha cobrado Ya no es lo mismo su orgullo me venció Arrepentida te dije que volverías Y te burlabas por lo que dije yo Hoy te das cuenta la clase de hombre que has perdido Pero es muy tarde ya tengo otro amor Hoy te das cuenta la clase de hombre que has perdido Pero es muy tarde ya tengo otro amor Música Hoy con tristeza lamento tu desdicha Porque me duele lo que tanto te rogué Arrepentida te dije que volverías Ya no me busques es falso tu querer Arrepentida te dije que volverías Ya no me busques es falso tu querer Arrepentida te dije que volverías Por lo que dije yo No me busques es falso tu querer Gracias por ver el video.